Música Me vine a visitar a esta espectam... Me vine a visitar a Sandi, experta en macramé, tiene unas cosas espectaculares. Muchas gracias. Pero Sandi, yo quiero que tú me cuentes, porque es que cuando uno piensa en macramé, pues de pronto piensa en mujeres mayores. ¿Cómo llegaste tú al macramé? O sea, ¿cómo terminaste haciendo estas bellezas? Si vieras, estaba trabajando en una empresa acá muy reconocida en Medellín, me ofrecieron una función, pues un cargo muy importante, y en ese momento yo decidí pues como renunciar, porque el tema laboral en ese momento no estaba como muy fuerte para mí, o sea, quería emprender. Exacto, tenía el bichito de emprender, entonces dije, no, voy a renunciar a ese cargo y me voy a lanzar pues como a emprender prácticamente. Y una amiga que también renunció en esa empresa fue la que también me llevó como al macramé. De hecho, ella... ¿Entrodó por el mundo del macramé? Exacto, yo ya tenía pues como nociones, siempre me ha gustado la manualidad, mi abuelita me empezó enseñando crochet muy chiquita y mi mamá es modista. Y así terminamos en esto. Exactamente. Detrás de cámaras tú me estabas contando que el macramé durante todo este tiempo de cuarentenas y pandemias funcionó perfectamente para ti como terapia y de eso quiero que hablemos brevemente. El macramé como terapia para el estrés y la ansiedad que a ti te funcionó muchísimo. Totalmente, pues es bien sabido para todos que ahorita se está manejando mucho el tema de la ansiedad, la depresión, o sea muchos problemas digamos mentales por así decirlo, pero el macramé más que hacer una simple manualidad es una terapia. Básicamente se nivela al tema de meditar, de hacer yoga, de pintar. O sea maneja una calma y transmite una energía a partir de los tejidos. Es decir que nos da como la posibilidad de liberarnos de muchas cosas porque centramos toda nuestra energía en el tejido y como que nos escapamos del mundo externo. Entonces básicamente es como una ayuda a nivel mental y psicológico. Yo creo que para personas como yo que soy tan impaciente y tan ansiosa. Yo también lo era. El tema de anudar y tener estos proyectos no solo en vestuario y en accesorios sino también en la decoración del hogar definitivamente tiene que ser una excelente terapia. Sandy entonces la recomiendas a ojo cerrado? A ojo cerrado, o sea que hagan macramé o cualquier otro tipo de manualidad pues es algo que completamente ayuda pues en el tema interno. Entonces totalmente recomendable. Si es macramé es mucho más hermoso la verdad. Sandy muchísimas gracias por habernos abierto las puertas a tu casa, a dejarme meter aquí y chismosear todas estas cosas tan lindas que tienes. Definitivamente entonces tu recomendación es el macramé como terapia antiestrés. Totalmente antiestrés y anti cualquier cosa es completamente recomendable. Bueno muchísimas gracias y sigamos con más de de todo en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!